Oh, 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 nada, oh, oh, nada personal, nada Ella no puede pensar que esta hora De tanto simular o callo dormirá Busco que ve algún mensaje entre líneas Busco alguien Que sacuda a mi cabezada No es nada, nada, oh, 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 nada personal Oh, 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 nada, oh, oh, nada personal Nada especial Tom, tip, tip, tip Puedo, bailo, bailo O구려 ¡D modulé! ¡Muy bien! Esto es mi inspiración Corta ahí, short, cort plate Corta el técnico Esta es la mejor La fórmula La fórmula Yo conozco ese lugar Que la tienda las estrellas La fórmula Yo conozco en la escalera Respirada hacia la cúpula Los aros de piso penetrando Los oscuros vidrios Que salimos así Te rescataré Te rescataré Los guardianes pierden el honor Esa luz es un hombre Conozco ese lugar Yo conozco ese lugar Conozco ese lugar Es amor lo que sangra Sobre el cielo en la cúpula Es amor lo que sangra Sobre el pecho en la cúpula Yo conozco ese lugar Sobre el tono se da creer Yo conozco la salida de emergencia Que los salvará Que los salvará Yo conozco un hombre en las paredes Si se que esperas no volver a dormir Te rescataré Reiki Y eres la cúpula de la cúpula Y eres la cúpula de la cúpula Los guardianes pierden el honor Y la cúpula de la cúpula No es tu alrededor Es amor lo que sangra Es amor lo que sangra Es el cielo en la cúpula Es amor lo que sangra Sobre el pecho en la cúpula Sobre el pecho en la cúpula Yo conozco ese Homer Y el pecho en la cúpula Yo conozco ese mulher No es tu alrededor Yo conozco ese miembro Y el pecho en la cúpula Yo conozco ese 피 Around 5 Y no se que esperas Yo conozco ese backs Que el pecho en la cúpula Y o conozco ese amar En el cielo en la cúpula El amor no me sangra Sobre el vientre en la cúpula Cúpula, cúpula Cúpula, cúpula El amor no me sangra Cúpula, cúpula Cúpula, cúpula El amor no me sangra Cúpula, cúpula Quiere, quiere, quiere Cúpula, cúpula Cúpula, cúpula Cúpula, cúpula A, 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 a A, 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 a A, 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 a Cúpula Es lo único que hay Es mentira Literalala Guitarrero Guitarrero No sé Mucha, mucha Mucha Se fue el Guitarrero Comen girl me ¿Qué te pasa? Yo te quiero Charma porfa Porfa Charma Charma porfa Así me gusta mi amor erótico Así te quiero yo amor y soltito Amor atómico, amor y rico y rico y pobre Estaba por ahí de acá Todos para todos los locos Es que un momento, ahí Ahí está ahí ¿Y cómo es eso? Todos para todos los locos Todos para todas las copas Todos para todos los locos Todos para los locos Todos para los locos Nos faltaba ¡Gracias! ¡Gracias!